¿Qué es la Constitución? 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 Es por eso que una vez convocado por la Asamblea Nacional la consulta popular, pues bueno, el órgano se activó y además está desarrollando toda su función en correspondencia con la convocatoria realizada. Ahí está el artículo 211 de la Constitución. Es importante tener en cuenta que cada uno de estos pasos que se están dando tienen plena legalidad, constitucionalidad. Artículo 211 de la Constitución, donde mandata al Consejo Electoral Nacional para el desarrollo de la consulta popular. Usted mencionaba también artículo 28, vamos a verlo, de la ley electoral. La Constitución electoral está ratificando esta idea. Por tanto, es responsabilidad del Consejo Electoral. No existía este órgano cuando desarrollamos la consulta popular para la Constitución de la República. Así mismo. Incluso hay un detalle que está en la ley electoral que señala en su artículo 265 que convoca a los electores. El órgano electoral organiza todo ese proceso que se está desarrollando con los electores. Es por eso que esta consulta popular está diseñada en la circuncrición, distribuida en puntos de reunión y hacemos realmente toda la organización para que toda la sociedad, todo nuestro pueblo, todas nuestras autoridades se organicen y lo dirijan. Vamos a dedicar los minutos que siguen, Presidenta, precisamente a que nuestro pueblo ya está a punto de comenzar este 1 de febrero la consulta. ¿Cómo va a funcionar? ¿Dónde serán las reuniones? Todos los detalles. Voy a intentar cubrir la mayor parte de las preguntas que pudiera tener ahora mismo nuestro pueblo. Primero, ¿las reuniones van a ser en los barrios? Las reuniones van a ser en la circuncrición, en los barrios. O sea, cercano al lugar de residencia. Para llegar a esa reunión, por supuesto, el órgano ha capacitado, ha organizado, ha designado las autoridades electorales de circuncrición, que son el propio pueblo investido en autoridad electoral, que son 15.213 comisiones de circuncrición. Y cada uno, por supuesto, tomó posesión en las autoridades electorales, en la comisión de circuncrición, en actos solemnes, se capacitaron, unidos a una estructura que nos está ayudando, que son los juristas, en este sentido. Pero el órgano en toda esa organización creó toda una base organizativa en esa circuncrición, dividió la circuncrición en puntos de reunión en correspondencia con los CDR hasta 150 electores como promedio, porque puede tener un poquito más, un poquito menos, nunca se nos ocurriría dividir un CDR, porque el CDR como tal participa en su unión como estructura. Y ya ha diseñado todo el programa de febrero, marzo y abril, comenzando el día de mañana, como bien señalaba usted, por una prueba piloto en todos los consejos populares, y así sucesivamente vamos incrementando la cantidad de reuniones. Primero se hace una meseta, fundamentalmente febrero, marzo, y ya después en abril dejamos las últimas semanas para ir recuperando aquellas que han tenido dificultades. O sea, intentando recapitular, las reuniones van a ser en las circuncripciones, pero no es una por circuncripción, sino que ya ustedes han dividido las circuncripciones para que sean reuniones de aproximadamente 150 personas. Así mismo. A una circuncripción de 600 ciudadanos, 600 electores, estaríamos hablando de 4 reuniones aproximadamente. Aproximadamente. Bien, ya esto es público, se va a ir informando a las personas dónde corresponde, las fechas, quién las pone, cuándo sé, en qué momento es mi reunión. Si ya eso es público, ya se ha convocado toda la población, ya los consejos electorales, los diferentes niveles, ha venido organizando con la circuncripción toda esa estructura, esa estrategia de cómo organizar esos puntos de reunión, y ya de cara a mañana los electores van recibiendo la invitación del elector para que asistan a su punto de reunión, señalando el lugar y la hora y en el momento que se va a desarrollar. Estamos hablando de febrero, marzo, abril, tres meses. Febrero, marzo y abril. Si ahora mismo, inmediatamente, no me convocan, significa que tal vez mi reunión no corresponde todavía. Exactamente. Porque son tres meses para el desarrollo. Tres meses para el desarrollo. Y la circuncripción, disculpa, la circuncripción puede tener una hoy, puede tener una de aquí a 15 días, puede tener una de aquí a un mes. O sea, no es el mismo día todo. No es el mismo día, además porque la dirige la misma circuncripción, acompañado de un dúo de juristas o un jurista o un experto en la materia, o un sociólogo o un psicólogo que conozca sobre el código de la familia, porque evidentemente tienen que acompañar a la circuncripción, teniendo en cuenta que es un documento muy técnico y se necesita una preparación y una ayuda a la población en todas sus intervenciones. ¿Quién me va a citar concretamente a la reunión? Lo cita de conjunto con la circuncripción las organizaciones de masa. ¿Y se va a citar? No, por supuesto, como dice usted, no se le va a dar la citación al que le va a corresponder en abril, al que va a corresponder en marzo. Se le va citando en la misma semana en correspondencia en la afectación que tenga, por supuesto, con 72, 24 horas de antelación, que el elector, la población, el pueblo pueda organizarse y pueda ayudar a toda la conformación. ¿En qué horario van a ser las reuniones? A partir de las 7 de la noche, aunque tenemos zonas de campo que se estila por la mañana y también va a depender de las características de la zona. Se han puesto de acuerdo, esa pregunta que usted hacía, tiene también ese otro matiz, es decir, se ha ido al barrio, nos hemos puesto de acuerdo con las organizaciones, con las estructuras del barrio, con el Consejo Popular, cuál es la hora que en cada lugar conviene más, por lo general 7 de la noche, 8 de la noche, respetando realmente las características de cada territorio. Bueno, si yo no puedo asistir a la reunión, ¿qué otra posibilidad tengo después? Si usted no puede asistir a la reunión, puede asistir a otra de sus circunscripciones y si no puede asistir en ninguna de sus circunscripciones, se puede notificar a otra circunscripciones cercanas o si está de paso en algún lugar, lo que siempre debe notificarse a la circunscripciones, para que tenga conocimiento de que está participando electores fuera de la demarcación. Siempre la persona cuando va a hacer una propuesta o va a hacer su intervención, por decirlo de alguna manera, se identifica porque corresponde así. Estamos trazando una estrategia de modo tal que toda la persona que tenga una opinión y quiera vertirla y pueda ayudar a enriquecer como pueblo el código lo haga. Sobre ese tema le voy a preguntar ahora, estaba intentando cubrir todas las cuestiones, digamos, de índole organizativa. O sea, no puedo ir, puedo avisar. Ahora, lo que sí, en principio, yo debo participar en una reunión lo más cercana posible al lugar donde yo vivo. Es lo ideal porque allí está incluso su barrio, su contexto, ahí tenemos localizado que usted es el elector de allí, que usted cumple las características, los principios que establece la ley al respecto. Yo quería señalarle algo que yo creo que es importante, que se mide la presencia masiva. No se mide que hayan, organizamos el punto de reunión de 150, pero nosotros con la presencia masiva de la mayoría de los electores que sabemos que están en ese punto de reunión es suficiente para desarrollar la reunión con los electores con relación a las opiniones que tienen al respecto. Si estoy en otra provincia y no puedo estar definitivamente en otra de mis circunstancias. Nosotros hoy hemos hecho un levantamiento de varias instituciones, por decirlo de alguna manera, que tienen residentes estudiantiles que no van a estar ni en los tres meses, porque por lo general también cuando hemos intercambiado con las direcciones de esos centros, nos han dicho, bueno, nosotros le vamos a dar pase y con esta estrategia y flexible de que puedes ir a una o puedes ir a otra, pues no hay problema, la persona prefiere incluso, o si no lo prefiere, hemos hecho ese o no vas a ir, es imposible. Se ha hecho un levantamiento esencialmente con el Ministerio de Educación, Educación Superior, Salud Pública y otras instituciones en menor medida para que las personas se puedan, y lo hemos incluso procesado, lo hemos visto en los números, los nombres y todo, que no es necesariamente, pero bueno, yo creo que es importante, y lo hemos ido anexando, lo hemos ido solicitando que se integren a determinados puntos de reunión del lugar que está. Vamos a hablar de la reunión. ¿Cómo va a ser la reunión? ¿Quién dirige la reunión? La reunión la dirige la Comisión de Circuncrición de conjunto con el dúo de juristas. ¿Cómo se va a dirigir la circuncrición? Va a dar unas palabras iniciales donde le va a explicar al elector que está allí, al pueblo que está allí, cómo se va a desarrollar la reunión, incluso le va a decir que pueden dar sus opiniones, que en un momento determinado van a tener una clasificación y que bueno, pueden organizadamente, por títulos, ir vistiendo que vamos a ir, incluso todo ello está indicado mediante documento para organizar y sea coherente en todo el país, vamos a comenzar por los primeros títulos, vamos a ir todos los párrafos de ese título que están todos enumerados y así sucesivamente vamos a ir acotando todo, todo, todo hasta llegar al otro, así las opiniones y al final si hay alguien que todavía le queda algo, por supuesto siempre lo vamos a recesionar. Inmediatamente se le da la palabra al jurista que va a dar un preámbulo, una introducción general del Código de la Familia, lo que representa los elementos fundamentales que trascienden en la familia cubana y que tiene el código y ya posteriormente le damos la palabra a los electores, al pueblo, para que comiencen sus intervenciones. Es un código amplio, grande, con muchos intereses por la familia, como bien lo decía usted y bueno, realmente tenemos que ir viendo todo el código, que no se quede nadie sin dar su opinión, aunque sea de un título, porque podemos tener opiniones de cualquiera de las partes del código y bueno, es por ello que hemos hecho esa organización para poder que sea una reunión también de un término lógico y por supuesto que abarque a todo lo que necesitan. ¿Existe un límite de tiempo para que las personas hablen? No, no, siempre y cuando el pueblo quiera estar ahí, el lector quiera estar ahí y se dé interés de nosotros, nosotros vamos a estar allí. Nosotros todo tiene una organización y buscamos un método para poder lograr y facilitarle al elector. Nosotros también vamos aclarando quizás algo que necesiten, alguna duda que tengan, pero nosotros lo que hacemos es recepcionar, nosotros no discrepamos, nosotros no entramos en discusión, incluso nosotros podemos también recibir las preguntas por escrito, las personas pueden al final revisar sus preguntas y las dan por escrito o si las dijeron verbalmente, como es la mayoría, pueden ir al documento que está recogiendo su intervención y pueden revisar si es tal cual. Y hoy hemos hecho el lanzamiento de una APK que ha sido coordinada y desarrollada entre el Consejo Electoral Nacional y la Universidad de la Ciencia Informática, que es un instrumento que da la posibilidad que si el elector, el ciudadano que tenga el código en la APK, en el móvil, pueda ya desde ahí preparar su intervención. Vamos a buscarla, ahí la tenemos. Y es muy fácil para eso. Se puede descargar en la tienda cubana de aplicaciones, APK, aquí hemos hablado en otras oportunidades de esa posibilidad, ahí la pueden ver. Y sobre todo creo que, porque incluso tiene el glosario también de términos, aquí hemos hablado del glosario que permite entender muchas de las cuestiones que tienen, digamos, característica más técnica, está también la constitución y sirve para prepararse. Puede, repito, en la tienda cubana de aplicaciones APK, descargar esta aplicación, Consulta Popular, para que tenga el código. Pero no es lo único. Aquí yo tengo un ejemplar del tabloide, más de un millón de tabloides, usted dijo hace algunas jornadas a la prensa, que se iban a imprimir y se iban a repartir por todo el país. Bueno, eso le corresponde a la Comisión Redactora, está trabajando en ese sentido, pero sí se van a repartir, se le van a dar las facilidades a la población para que lo compre. Entonces, ya todos los tabloides que corresponden a los juristas, a las autoridades electorales, están en las provincias, se están distribuyendo y en breve llegará el tabloide para toda la población. Usted ha dicho que no hay límite de tiempo. Se ha dicho también, aquí está, el código es muy amplio. Y si la reunión se hace interminable y se decide continuar en otro momento. Pudiera valorarse, pudiera valorarse. Yo creo que merece, vale la pena, o se puede hacer incluso en dos partes, es decir, las personas que interesan, no todas las personas que están allí quizás, si ya tienen su opinión, quieran regresar. Se tiene que valorar, porque yo creo que lo merece el tema. No es una camisa de fuerza, es de una vez y ya. Exactamente. Estamos hablando de más de 78 mil puntos de reunión, en 12.513 circuncriciones. Eso se dice fácil, pero es mucho, es amplio, y 78 mil en 12.513 lleva organización, disciplina, pero tenemos tiempo. Y por eso podemos trazar una estrategia de ese tipo, en un momento y en un lugar determinado. Yo creo que el tema lo merece. Se van a escuchar opiniones diversas, sin duda, porque el tema también lo lleva a la construcción de la llamada célula fundamental de la sociedad, de la familia. ¿Qué va a hacer el que dirige la reunión con todas esas opiniones? Detrás de cada intervención debe alguien venir a aclarar, no, mire, eso no es de esta manera. Usted ya lo dijo de alguna forma, pero quisiera ser más claro en ese sentido. No, mire, la opinión que usted tiene no es correcta, porque el código realmente lo que quiere es esto otro. Bueno, yo estoy a favor, entonces bien sí aplauso, pero aquel que no lo esté, explíqueme, ¿cómo va a ser esa dinámica? No, nosotros vamos a recesionar todas las propuestas, todas las interrogantes, todas las preguntas, sin distinción de ninguna índole. Y las trataremos de clasificar. Fíjese que en la clasificación tenemos también otras, otras opiniones que tengan que ver o no tengan que ver, pero que rocen con el código y hasta las dudas las vamos a recoger y las vamos a referir. Eso se va a copiar todo íntegramente. Ya le decía que la persona puede revisarlo si quiera. El jurista va a ayudar de conjunto con la comisión de circuncrición a la redacción correcta, a revisarlo. Y la vamos a pasar para un modelo 1, que nosotros le llamamos un documento, es un modelo que va a estar también digitalizado. Ahí mismo, cuando termine, nosotros ya tenemos identificado la computadora en el lugar más cercano, conveniado, igual que la memoria ya está prevista, y van allí todos, se pasa digital y se lleva para el Consejo Electoral Nacional. Así mismo, he revisado problemas de ortografía, quizás de alguna redacción, una repetición, porque una persona está comiendo notas, está redactando. Usted entiende. Usted ha dicho la clasificación. Vengan conmigo, porque resultó para mí interesante, el otro día, participando con ustedes, en la fórmula que se estaban preparando, y yo decía, bueno, pero ¿será que tengo que aprenderme? Ven aquí cómo va a quedar clasificado. ¿Será que yo, ciudadano que participo en la reunión, tengo que saber si lo que voy a decir es una modificación, una eliminación, una adición, una duda? No, no. Usted opina, usted da su criterio, y aquellas personas que se han capacitado con su criterio, bueno, pues, a los efectos de una mejor organización, viabilidad del proceso, van a poner su opinión dentro de una de estas categorías, que puede ser una modificación. Si lo que usted dice, por ejemplo, su propuesta es adicionar, eliminar, o cambiar una palabra, una oración, o parte del texto del párrafo, sin que se pierda el sentido o la esencia, entonces, lo que usted ha dicho, va a ir dentro de la categoría modificación. Yo creo que es importante decir esto, fíjese, no es para que, digamos, es una modificación o es una eliminación, sino para que usted sepa qué va a ocurrir con lo que usted va a decir. Si lo que usted propone es excluir, en su totalidad, un párrafo, un párrafo completo, porque usted considera que es innecesario, o porque tiene criterios en contra de su contenido, ahí están aquellas personas que pudieran tener criterios en contra, entonces sería una eliminación. Vamos a ver otras categorías. Pudiera ser que usted proponga agregar un nuevo párrafo, y el que se proponga adicionar, contenga una nueva idea, algo que no está contenido, por tanto, es una adición. Pero pudiera ser que usted tenga dudas, ya lo decía, Presidenta, cuando se trate de párrafos, oraciones o frases que no se entiendan, que ofrezcan confusión, ahí está el jurista. ¿Puede aclarar el jurista alguno de esos dudas? Sí, puede, porque ayudaría a la comprensión de la propuesta que quiere hacer, o realmente de lo que quiere señalar el elector. Pero no es para que en ese minuto de una clase, no puede, no puede, porque el tiempo, nosotros estamos abiertos a recesionar todas las opiniones, pero tampoco podemos hacer un alto, porque tenemos que respetar al resto de los electores que están allí para vertir su opinión. Pero sí es bueno porque ayuda a concretar incluso en un momento determinado una propuesta y se recoge tal cual, aunque se aclare o no se aclare. Nosotros lo recogemos porque yo creo que todo es válido a la hora de analizar y los expertos en su día lo harán. Sí, quedan otras dos categorías, vamos a ver, ya vimos adición, eliminación, duda, tienen esta categoría que le han llamado otras ustedes, se incluyen todas las opiniones o propuestas que no se refieran a ningún párrafo del proyecto. Estaríamos hablando de cuestiones generales, puede ser. Exacto, que no sea adición, porque adición si la tenemos bien clasificada afuera, puede estar relacionada a algún texto o puede ser una nueva, que quiera alguien hacer una propuesta, la recogemos, pero esa ya es cualquier otro elemento que ayude. Y también todas las opiniones o propuestas donde se exprese por iniciativa de los electores, apoyar, ratificar párrafos o íntegramente el proyecto, esas serían favorables. O sea, entendamos que lo que digamos en esa reunión estará después en una de estas seis categorías a los efectos de poder viabilizar, de que se desarrolle con mayor eficacia todo el proceso que sigue después de la reunión. Yo recuerdo, Presidenta, participamos, usted y yo, en más de una reunión durante la consulta popular de la Constitución, porque fue en los centros de trabajo, fue también en el barrio, ahora no se va a desarrollar en otros espacios que no sea la comunidad, la circuncripción. Es que ya se hicieron las consultas especializadas, previo a la versión 23, este es el proyecto, en la versión 24, y se dio la oportunidad y se enriqueció muchísimo, y se dio la posibilidad en multiprocentros de trabajo y estudiantiles y demás poder desarrollar eso. Ya aquí, esas personas participan, pero como elector dentro de su comodidad, como establece el artículo 265 de la ley electoral, en un momento determinado. El lugar para la consulta popular, de acuerdo a ese artículo, es la circunscripción, es la demarcación, donde reside o no reside, pero que puede participar con el principio de que todos podamos ser parte del punto de reunión y vertir nuestra opinión. Todo este proceso que ustedes están desarrollando, la recepción de todas estas opiniones, es auditable, alguien le revisa a ustedes la certeza que están llegando correctamente las opiniones de que ustedes la van a tramitar. Ahora le preguntaré también qué hacen con las opiniones. Nosotros tenemos todo un sistema de supervisión y control, incluso nos los exige la ley, e incluso desde la prueba dinámica que desarrollamos hace unos días, que jueves y viernes, pues estábamos controlando todo su desarrollo. Esos equipos de supervisión y todos los colaboradores que son estudiantes que se han organizado para verificar y analizar si se está haciendo correctamente todo lo indicado, se desplazan por todo el país y participan en todas las reuniones o en su mayoría según corresponda y bueno, vierte su opinión, conoce y a su vez nosotros con nuestro equipo de supervisión, de alguna manera por decirlo, auditamos, nosotros la llamamos supervisión, todo el sistema. Al órgano como tal, no, el órgano a los diferentes niveles se controla y supervisa entre ellos mismos porque nosotros somos un órgano de Estado con carácter independiente, no tenemos un control de ninguna índole que no sea el propio control del cumplimiento de la ley. Sí, la ley, la constitución es bien clara en el mandato que ustedes tienen, lo cual significa que tampoco cumplen una indicación por mandato constitucional de alguna autoridad que les diga hagan esto con las opiniones, supriman esta otra opinión, eso no puede ocurrir. Eso no sucede, nunca ha sucedido y estoy segura que no sucediera, además no lo vamos a permitir, no corresponde. Quisiera saber con estas opiniones qué van a hacer, llegará un momento que van a tener un cúmulo importante de opiniones, para dónde van, van a hacer cortes de información a la prensa o le corresponde a otra autoridad hacerlo. Nosotros diariamente y hasta el otro día damos una información de cómo se desarrolló la reunión, cuando digo nosotros es desde la circunscripción municipio a los diferentes y en 72 horas el municipio tiene que ya organizar su propuesta y remitirlo por un sistema informático que elaboramos con la UCI que le llamamos Cisco, ese modelo 1 que yo le decía en esa memoria introduce en la computadora un sistema que tenemos diseñado, automáticamente se revisa allí por jurista primero se hace una revisión previa y después se revisa con mayor detenimiento y se eleva por ese mismo sistema a la provincia vuelve a revisar y automáticamente sube al Consejo Electoral Nacional ¿Todo eso es digital? Todo eso es digital digital con validaciones eso sí es auditable tiene todas las características todo el nivel de seguridad correspondiente el Consejo Electoral tiene una red cerrada segura confiable encriptada no penetra nadie están en computadoras donde lo único que hay es ese sistema y no tiene otra intervención y sube al Consejo Electoral Nacional y ahí tenemos un grupo de expertos que le llamamos en cada municipio provincia también lo hay grupo de procesamiento de la información pero en el caso del Consejo Electoral Nacional tenemos uno de revisión primero y después ya entonces pasa a otro sistema que hemos diseñado que se llama GEMA Consejo Electoral Nacional GEMA CEN que es la sigla nuestra y en ese consejo entonces ya en ese sistema disculpe que se llama GEMA ya tenemos expertos juristas expertos incluso con experiencia del proceso que se desarrolló la consulta popular de la constitución buscando allí las que más se repiten las propuestas tipo como le llamamos sus asociadas cuál es el párrafo que más se repite cuál es la redacción que más se repite cuáles son los elementos en que más está incidiendo el pueblo se procesan todos se procesan todos y eso se va compilando nosotros a la Comisión Redactora y a la Asamblea Nacional porque en fin de cuentas es la que nos convocó le damos dos partes pero todos los días nosotros procesamos eso y vamos acumulando y vamos acumulando eso se cada 72 horas eso sube porque se va preparando en el municipio bien sube, sube, sube hacemos dos partes y el final bueno y podemos dar información según corresponda y vamos procesando todas las opiniones de la población sin intervención de ningún tercero sin intervención pero en definitiva todas las opiniones de las millones de personas que participen van para la Comisión Redactora que es la comisión que está mandatada por la Asamblea Nacional para elaborar este proyecto que además va a ser enriquecido para volver a la Asamblea es el objetivo conocer todas las opiniones de la población del pueblo sobre ese yo considero muy buen proyecto exquisito que es reflejo de la sociedad cubana de nuestra familia para que allí se conozca todos los detalles y se evalúe íntegramente para que en su día será la versión 25 y se vuelva a llevar a la Asamblea Nacional yo creo que el principal desde mi perspectiva control popular que pudiera ejercerse sobre este amplísimo proceso de consulta sobre el proyecto del código de las familias es el hecho de que decenas de miles de cubanas y cubanos son las autoridades electorales y son personas que voluntariamente participan en procesos eleccionarios en el propio en la propia consulta popular de la constitución y son personas que tienen otros trabajos sus vidas pero van a dedicar ya están dedicando un tiempo importante a una tarea como esta y eso es control popular sin duda nosotros hemos hecho un cómputo de la cantidad de personas que se van a vincular con este proceso involucrar 900 mil personas 900 mil entre las autoridades electorales entre los grupos de cómputo entre los juristas en todo el aseguramiento estamos hablando de 900 mil personas y no estamos hablando de un número y si yo creo que la fortaleza mayor que tiene es que es allí en el barrio donde está el ejercicio del poder del pueblo el derecho donde está también el delegado que no es parte de esto pero que representa a su pueblo a su comunidad y que en fin de cuentas esa autoridad electoral también sale de ese pueblo que toma posesión voluntariamente que se ha preparado y se ha capacitado como bien dice usted compartiendo sus labores y que la población lo conoce porque es el mismo pueblo investido en autoridad electoral es una fortaleza y yo le digo a usted que nosotros hace unos días desarrollamos una dinámica lo tengo que decir y nos admiró como participaron las autoridades electorales de circuncrición como han venido preparadas no le podemos decir que no hubo problemas problemas ha habido ¿por qué? porque algunas estaban enfermas otros tenían dificultades en Artemisa llovió muchísimo casi a la hora de entrar toda la información por la tarde cosas así pero con un entusiasmo y un compromiso y un realmente pensaba en ese código veían que era el código de ellos y yo decía bueno si esa es la comisión de circuncrición esa es la que representa al pueblo así que yo considero que es el pueblo mismo haciendo consulta popular gracias por la presencia suya presidenta en el programa este primero de febrero a solo horas ya del inicio de las primeras reuniones de las llamadas reuniones pilotos en todas las circuncriciones de nuestro país dando el inicio la arrancada al proceso de consulta popular durante este mes de febrero marzo y abril en el que millones de cubanas y cubanos vamos a construir este código que va a regir el presente y el futuro de la sociedad que queremos de la sociedad que reflejamos en la constitución que también todos construimos la vamos a invitar en cualquier momento para seguir al tanto del desarrollo del proceso aunque por ahora es todo muy pronto regresaremos